He trabajado como doctora en muchos hospitales públicos aquí en Lima y siempre encuentro pacientes de todo el Perú. Mi lengua materna es el Quechua y la hablo con orgullo. Como en el hospital saben eso, me llaman seguido para que les ayude con algunos pacientes que también hablan Quechua y no se pueden hacer entender en castellano. Yo voy y les interpreto. Algunos doctores se sienten mal porque no saben cómo ayudarlos. Yo les traduzco y ahí recién se empiezan a entender. Trato de apoyar lo más que puedo, pero no siempre tengo tiempo porque nuestra labor es muy ocupada. Como doctora, me da pena ver cómo mis colegas se frustran por estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.